de Oriza Medical Spa en Salón. Haga su cita al teléfono 611-1511 o bien vaya personalmente en la avenida Paseo Tribunjo de la República 4874-202. Y antes de despedirnos del día de hoy tenemos que dar una felicitación muy especial para Oscar Salas que está cumpliendo años. Muchas felicidades Oscar, diviértete múchalo, múchalo, eh. Múchalo, múchalo. Gózalo, múchalo. Gózalo, múchalo, diviértete en grande hoy en tu día. Así es. Oye, rápidamente antes de irnos Jesús Martínez, el chaca dice Buenos días a todos, solamente para mandarle un gran saludo a una niña que quiero tanto y que siempre me ha apoyado en todo. Un gran beso y un abrazo para Alison Anderson y quiero que sepa que aún te tengo ese amor que nos tuvimos algún día. Saludos a todos, muchas gracias. Atentamente Jesús Martínez, Elicha Arellano, muchas gracias. Saludos chicos, excelente día, me encanta su programa. Dice Nunca voy a dejar de ser insoportables. Eso, mija, es la actitud. Dice Pepito, un vecino cachichurres para mi, para mi mami, Betty, que te está mirando de su hija Cas Mua. Gracias. Lesslie Romero, un vecino cachichurres, ¿cuál sería el cachichurres? ¿Como malvadón? Malvadón. Ahí va. Para su mami, para tu mami, mija. Oye, mira, el bigote para que le raspe, ¿verdad? Oye, saludos a Beto, ¿verdad? Hola, Beto. Un saludo a Beto, que se hace presente ahí por el WhatsApp. Ajá, sí. Y Rigo Monroy, saludos, muy buen programa. Oiga, me podrían ayudar a encontrar una perrita que perdí en el chamisal el domingo pasado. Es medianita, color café, con blanco, peludita, tiene el pecho blanco. Mándanos una fotografía, amigo, por favor. Tiene un ojo literalmente desviado. Hay una recompensa, hay recompensa, hay lanita. Recuerde, es una perrita que perdió en el chamisal. Manda fotos, con mucho gusto lo hacemos mañana. Sí, claro que sí. Y nos tenemos que despedir en estos momentos con música de CD9, Ángel Cruel. Ahí está, disfrútelo. Bonito miércoles. Chao, chao, cuídense mucho.